Y la Secretaría de Educación Departamental de Arauca busca una solución para los estudiantes que no cuentan con internet. Las clases con alternancia podrán ser la solución más inmediata. Noticias La Lupa Araucana al conocer la denuncia por algunos padres de familias que retirarían a sus hijos de una institución educativa por la falta de internet. De inmediato buscamos a la Secretaría de Educación Departamental y lo más factible sería que regresaran a las clases mediante la modalidad de alternancia. Bueno, primero que todo decirle a los padres de familia, decirle a la comunidad araucana que desde la Secretaría de Educación Departamental estamos trabajando arduamente con el fin de verificar la implementación de la estrategia de la alternancia para que los niños puedan retornar a sus aulas de clase. Una vez verificado todo lo que tiene que ver con el tema de los protocolos, eso le va a permitir a los niños que una vez retornen a las instituciones educativas pues puedan acceder a toda la educación presencial, van a disminuir sus gastos en cuanto a fotocopias, pagos de internet, porque entendemos que muchos padres no tienen con qué, no tienen de pronto el servicio de internet en sus casas y deben valerse de otros medios, los cuales pues le genera un gasto. La Secretaría de Educación Departamental de Arauca, Maricel Ortiz, manifestó que las Secretarías de Salud están realizando un monitoreo de la pandemia del COVID-19 en cada municipio. Sabemos también que la Secretaría de Salud está haciendo un monitoreo frente a cómo está el comportamiento de la pandemia en el Departamento de Arauca, entonces también tenemos que estar vigilantes frente a este tema y lo otro también es que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud han solicitado y han recomendado el retorno a las aulas de clase por parte de todas las instituciones educativas. Entonces estamos nosotros trabajando en este tema, estamos articulando el trabajo con los rectores, ya iniciamos con los rectores de los colegios privados, estamos también programando la reunión con los colegios oficiales para mirar las condiciones y cuáles son las necesidades que se tienen allí para poder implementar esa estrategia de la alternancia. La funcionaria le hizo un llamado a los padres de familia que están recolectando firmas para que tengan un poquito de paciencia mientras se busca una solución. Pues en este momento el llamado que le hacemos a los padres de familia es que nos sigan teniendo un poquito más de paciencia, entendemos su situación, entendemos su preocupación, pero estamos iniciando un proceso, no es fácil, a veces nos encontramos frente a dos situaciones, una es cómo están las condiciones de salud, cómo garantizamos también la vida, tanto de los estudiantes, del personal directivo, de los docentes y de los mismos padres de familia, pero a su vez también estamos en la necesidad de mirar cómo los niños pueden volver a sus aulas de clase. Entonces estamos trabajando arduamente sobre este tema, no es un tema que estamos dejando de a un lado, estamos trabajándole y mirando las dos situaciones, los dos lados a estas actividades o a estas situaciones que se han venido presentando para mirar de qué manera le podemos garantizar la seguridad y el bienestar tanto a los niños, a los padres, a los docentes y también que pueda haber una calidad educativa para los niños, jóvenes y adolescentes del Departamento de Arauca. La alternancia en el Departamento de Arauca no está lejos, se iniciará una prueba piloto en una institución educativa en esta región del país. No, no estamos lejos, ya vamos a iniciar con unas instituciones educativas, una prueba piloto, cómo es que vamos a empezar con esta estrategia de alternancia y ya una vez arrancando las primeras instituciones educativas, pues la idea es que progresivamente vayamos vinculando más instituciones y obviamente cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, también cumpliendo con el ABC del programa de alternancia. Entonces esto es lo que nosotros estamos organizando y estamos liderando desde la Secretaría de Educación Departamental. Al parecer, en el Departamento de Arauca se podrían iniciar las clases con alternancia para el segundo semestre del año, según la evaluación que entreguen las Secretarías de Salud.